El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy recordamos a San Bartolomé Apóstol. Bartolomé significa hijo de Tolomé. Tolomeo, Tolomeo significa cultivador y luchador. A este santo lo pintan los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaran la piel de su cuerpo, estando él aún vivo. Parece que Bartolomé es un sobrenombre o un segundo nombre que le fue añadido a su antiguo nombre que era Natanael, que significa regalo de Dios. Muchos autores creen que el personaje que el evangelista San Juan llama Natanael es el mismo que los otros evangelistas llaman Bartolomé. San Mateo, San Lucas y San Marcos, cuando nombran al apóstol Felipe, le colocan como compañero a Bartolomé. En cambio, San Juan coloca como compañero a Felipe de Natanael. El día en que Natanael o Bartolomé se encontró por primera vez con Jesús fue para toda la vida una fecha memorable, totalmente inolvidable. El evangelio según San Juan lo narra de la siguiente manera. Jesús se encontró con Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Natanael le respondió, ¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tienen un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿Desde cuándo me conoces? Jesús respondió, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas allá abajo del árbol yo te vi. Le respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro, Que verás a los ángeles del cielo, Subir y bajar alrededor del hijo del hombre. Felipe lo primero que hizo al experimentar el enorme gozo de ser discípulo de Jesús, Fue invitar a un amigo, A que se hiciera seguidor de tan excelente maestro. Era una antorcha que encendía a otra antorcha. Pero nuestro santo al oír que Jesús era de Nazaret, Aunque Jesús no era de ese pueblo, sino de Belén, Pero la gente creía que había nacido allí, Se extrañó. Porque aquel era uno de los más pequeños e ignorados pueblecitos del país, Que ni siquiera aparecía en los mapas. Felipe no le discutió a su pregunta pesimista, Sino que solamente le hizo una propuesta. Ven y hablas con él, Y verás qué gran profeta es. Tan pronto como Jesús, Vio que nuestro santo se le acercaba, Dijo de él, Un elogio que cualquiera de nosotros envidiaría. Este sí que es un verdadero israelita, En el cual no hay engaño. El libro muy antiguo y muy venerado, Llamado el martirologio romano, Resume así la vida posterior del santo de hoy. San Bartolomé predicó el evangelio en la India, Después pasó a Armenia, Y allí convirtió a mucha gente. Los enemigos de la religión lo martirizaron, Quitándole la piel, Y después le cortaron la cabeza. Para San Bartolomé como para nosotros, La santidad no se basa en hacer grandes milagros, Ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, Sino en dedicar la vida a amar a Dios, A hacer conocer y amar a Jesucristo.